Buenas noches Mucho gusto verás una chica más Después de cinco minutos ya eras alguien especial Sin hablar, sin tocarte algo dentro de ese señor Y en tus ojos se hace a tarde y me olvidaba de mi melón Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siendo algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón y lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrán noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Ay mi vida Y desde que mis ojos te vieron Sintieron ver el cielo Puro código 502 compa Buenas noches Mucho gusto, mucho gusto ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no quiero volver atrás Tú me hablas, me tocas y te volviste mi ilusión Quiero que en mi vida, quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrán noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrán noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Si me comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te lo ruego Te lo ruego Yo te lo ruego ¡Gracias!